Este segmento de Noticias Telemundo es presentado por Parker en Wendner Abogados, logrando resoluciones exitosas, rápidas e inteligentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Lupita Humildad, le presento las noticias hoy jueves. Esta mañana los bomberos atendieron una llamada por incendio en la cuadra 2900 al noroeste de la calle Taylor. Al llegar encontraron en el segundo piso de una vivienda en llamas ya una mujer herida tras saltar por la ventana y con graves quemaduras. De acuerdo a los vecinos, hay todo un historial de altercado en esa casa y la mujer estuvo discutiendo con su pareja que recién salía de la cárcel. Y este incendió la casa para luego darse a la fuga. Sin embargo, fue interceptado por oficiales de la policía para detenerlo y llevarlo al hospital para deslindar responsabilidad. La policía de Hainston se arrestó a Stephen Hunt, de 49 años de edad, luego de encontrarlo en posesión de billetes falsos y de billetes a medio proceso. Es decir, apenas impresos por un lado. Esto en un móvil home que utilizaba como laboratorio portátil. De acuerdo a declaraciones de testigos, se recibieron reportes de que Hunt estaba haciendo pagos con billetes de 100 dólares apócrifos. Y al seguirlo dieron con el vehículo estacionado, en el que después de catearlo se descubrieron más de 7 mil dólares, todos falsos. Hunt es acusado de cinco cargos de falsificación. Metro Transit anuncia que ofrecerá tarifa especial a aquellas personas que no pueden pagar el costo del boleto, mismo que se incrementa este domingo. Esta tarifa especial será de un dólar por viaje y para acceder a ella, el nivel de ingresos de la familia no deberá ser superior al 50% del ingreso medio para nuestro estado. Y deberán registrarse en el centro de servicio de Metro Transit, que se ubica en el 719 de la Market Avenue. Gracias por su atención. Regresamos más noche con más noticias. Este segmento de Noticias Telemundo fue presentado por Parker en Wenner Abogados, logrando resoluciones exitosas, rápidas e inteligentes.